Nosotros hemos tenido siempre una disposición al diálogo, eso lo hemos venido planteando desde hace ya bastante tiempo, sin embargo el gobierno no ha querido abrir los espacios para llevar a cabo esa conversación. Ahora se nos plantea la posibilidad de que sea la iglesia y nosotros consideramos que es una instancia, una entidad que tiene suficiente credibilidad en este país y que el pueblo confía en esa mediación. Por esa razón nosotros vamos a comenzar. Hay que dejar claro que esto es una conversación preliminar y que nosotros lo que estamos proponiendo es que aquí pongamos todas las cartas sobre la mesa y que no hayan condicionamientos. Nosotros creemos que cualquier conversación que se dé tiene que ser en un espacio donde todos pongamos los asuntos claramente sobre la mesa y prácticamente sería como partir de cero. Ahora hay otra cosa, nosotros hemos planteado siempre que este diálogo tiene que ser multisectorial. ¿Por qué? Porque este ya no es un movimiento de los sindicatos, es un movimiento de la sociedad costarricense. Aquí están involucrados los agricultores, están involucrados los ganaderos, están involucrados los traileros. Hay otros representantes de la sociedad civil que también quiere que el gobierno las escuche porque van a ser directamente afectados por el paquete fiscal. Hay otros representantes de la sociedad civil. Hay otros representantes de la sociedad civil. Hay otros representantes de la sociedad civil.